Cojo una bolita verde y pongo en la bandejita. Cojo una pelotita naranja y pongo la pelotita. Dale, azul. Y pongo la pelotita. Ya, muy bien. A ver usted, usted. A ver. Cojo una pelotita y pongo en la bandejita. Muy bien, bravo. Muy bien. Cojo otra pelotita y pongo en la bandejita. Muy bien, bravo. Dos pelotitas naranjas. Cojo una pelotita. A ver qué pelota voy a coger. Amarilla. Muy bien. Y pongo en la bandejita. Bravo, bravo. Es...